Bueno, este proyecto nació allá por 2006 y un poco fue terminando el año pasado en noviembre, octubre-noviembre de 2016. O sea, logramos trabajar 10 años con una participación de más de 40 alumnos y 4, 5, se defendió una, el martes pasado se defendió una de las 5 tesis de grado con la problemática de la región y a nivel de la localidad, trabajamos desde el sur de Achiras, en toda la sierra, con las distintas escuelas y parajes rurales y la comunidad, ese fue el objetivo. Y en los últimos años, a partir de 2008, un microcrédito para autoproducción de alimentos, un microcrédito que se daba en las comunidades escolares. De cantidad de escuelas primarias participaron 22 escuelas, hasta San Roque, San Roque es una comunidad escolar que está cerca de Santa Rosa. La mayoría de los microcréditos fueron para producción de pollos en las familias, se entregaban 20 pollos con el alimento y la gente los llevaba 3 kilos, los faenaba. Cuando empezaba a faenar los pollos, devolvían el dinero, sin interés. Ese microcrédito tuvo 8 años implementado y se otorgaron casi 1.000 microcréditos a 250 familias. En dos escuelas se logró tener un monto propio de la escuela que lo refinanciaron, que esa era la idea, que cada escuela, cada comunidad lograba tener su propio fondo. Y justamente, profesor, por último, ¿cómo sigue el trabajo? ¿Hay posibilidad de continuar con este proyecto o con alguna otra línea? Sí, ahora estamos pensando en trabajar, pero un poco más al sur, de allí ir al sur. Y sí, con la misma línea y creemos que esto funciona. Pero bueno, vemos ahora qué posibilidad hay de financiamiento. Los que teníamos se terminaron, entonces bueno, cortamos y ahora estamos ahí tratando de elaborar un proyecto nuevo. ¡Gracias!